La noche se oye y me necesito saber qué será de ti. Cambiaré sin saber, soltar mi vida. No olvides de la paz, de las olidas, no sé si me gusta más, más de ti. Ven, ven a hacer de amarte mi amor, yo quiero amanecer en mi corazón, yo necesito para estar feliz. Ven, que el tiempo corre y nos separa, la vida nos está dejando atrás, yo necesito saber qué será de ti. Yo necesito saber, soltar mi vida. Solo un poco, yo necesito saber, soltar mi vida. Es verdad? No necesito saber si me necesito saber, soltar mi vida. Conmigo capaz Dejarás servir a ti No sé si no es tomar de mí O va a dormir ¿Por qué? ¿Quién es hacerte amarte? ¿Quién es ser bien? Yo quiero amarte Conmigo, amor No necesito saber Ven Que el tiempo Hoy no se va La vida nos está Dejando jamás Yo necesito saber ¿Quién será de ti? ¿Quién es ser bien? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!